muy buenas a todos estamos aquí en un vídeo de borderlands 3 hoy os voy a enseñar un código para conseguir tres llaves en este juego así que vamos a ello bueno como veis dentro del juego cuando se ha cargado ponéis pausa en social vais aquí a la derecha y ponéis el código por aquí lo tengo vale a ver si se ve aquí mismo si con este código bueno lo enviamos y canjeado con éxito a todo este código es para conseguir tres llaves en el borderlands 3 es aquí donde tenéis que picar después del código ponéis aquí a la derecha y tenéis las tres llaves y aquí picáis y cogéis las tres y tenéis las tres llaves bueno espero que os haya gustado el vídeo de cómo conseguirlo y el código si te ha gustado dejar like que ayudamos muchísimo al canal y suscribiros para no perderos ningún próximo vídeo que subamos hasta la próxima